Hola a todos, ¿cómo están amores? Bienvenidos otra vez a un nuevo video. Chicos, bienvenidos otra vez. Así que mis amores, yo siempre estoy feliz cada vez que le voy a grabar un video nuevo. Así que mis amores, le mando muchísimos besos y abrazos a cada uno de ustedes allá en sus casitas. Chicos, así que en el video de hoy le voy a mostrar unos cuantos pantalones que me fui a comprar en una de esas tiendas chinas donde aparecen cosas baratas. Yo digo que son baratas porque los chinos venden cosas baratas. Y yo lo que quería comprar eran unos cuantos pantalones que fueran económicos y que tuvieran buena tela. Así que compré unos cuantos jeans que son de tela jean elástica. Que se pega bien al cuerpo y le dan una linda silueta al cuerpo, ¿no? Y pues compré unos cuantos. Así que mis amores, se lo voy a mostrar. Así que nos vamos de una vez a ver el video. ¡Gracias! 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 Y bien chicas, eso ha sido todo por el video. ¿Verdad que estuvo bien interesante, chicas? Este, como pudieron ver ahí, les mostré unos cuantos pantalones que me gustaron muchísimo. Tiene muy buena tela y son bien, bien económicos. Pero, yo creo que ahí en esas tiendas aparecen muchísimas cosas que son bien económicas y que son de buena calidad. Porque no siempre las cosas caras a veces son lo que duran, ¿no? Y yo digo que las cosas baratas a veces aparecen que son también buenas. Pues nada mis amores, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor comenten y denme like. Y compartan, chicos, para que más personas lo puedan ver y se puedan unir a este canal. Que de verdad, a mí me encantaría que se sumaran muchísimas personas más. Este, también me pueden buscar en las redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook, en mi Twitter, en mi TikTok. También Snapchat tengo. Así que chicos, me pueden buscar por ahí, amores. Los invito a que se suscriban y que compartan, chicos. Y recuerden que los quiero un montón. Bye.